¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos siempre haciendo las graditas. No como relleno. Como relleno, retención de la tierra. Aquí se nos estaba lavando. Pero qué bonito va quedando. Y esto ayuda bastante. Es como allá abajo. ¿Verdad? Sí. Sí. Y eso ayuda bastante a que no se vaya lavando. ¿Para qué quiere más? La tierra negra. Para las plantas, miren. La tierra negra aquí. Esa tierra negra es buena para tener plantas más bonitas. Y vamos a sembrar una. Ajá. Y en esta parte de acá vamos a sembrar. Vamos a sembrar. Unas hermosas plantas. Vaya, ve que bien ya. Ya cambia. Ya cambia la cosa aquí, ve. Ya va quedando mejor. Agüita vos querés. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Ya te traigo. Vamos a traer agua a este trabajador. ¿Cómo? Al burro. No, le dije así. Ajá. A este trabajador. A este buen trabajador. Estamos. Ajá. Así hasta necesitamos. No, y qué bueno que le, imagínate, pueden hacer las cositas, pueden hacer los trabajos y le gusta hacerlo también. Ajá. 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 Porque, ya. El paso en este lado, ya queda mejor el paso de este lado. Es que. Hoy pasa la correntada de agua. Ya con esta va a pasar encima, pero ya la misma tierra lo va a rellenar. Ajá. Imagínate la vara, ¿cuánto? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, digamos nueve gradas. Nueve gradas. Bueno, pues, aquí los dejamos con este arduo trabajo. Hasta la próxima.